Yo creo que esa idea de los campamentos en la configuración de votos obligatorios que obliga a gente que no votaba a ir a votar, lo que hace perder peso en la ciudad, al sector sur, por ejemplo, que era muy decisivo antes, hoy en día no tanto, yo creo que esa idea también Ricardo Díaz también la tiene, y eso nos lo menciona en su entrevista. Porque yo recordaría quién ha puesto él en planificación, quién ha puesto el jefe de gabinete. ¿Pablo Roja? ¿Y Pablo Roja quién es? Es una persona que dirigía Tractal, y Tractal que era, era una ONG que intervenía en los campamentos. Esa idea, y también tuvo una polémica donde distribuía papeleta en un campamento donde decía que ahí iban a ayudarnos. ¿Qué quiero indicar acá? Que esa visión de proyectar como un caudal importante de votación a gente que vive en el campamento, es una idea que está en el mundo político hacia adelante. Porque acá lo que te permite llegar a poder son los votos. Y todo el mundo sabe que aquí hay muchos, muchos votos. Lo que dice no es falso, pero reitero, yo creo que ese modus operandi tú lo puedes apuntar del dedo, pero eso no te implica que tú replicas lo mismo. Y uno puede perfectamente pensar que en el caso de Ricardo Díaz, vio cómo iba a funcionar, vio que él no iba a tener mano dentro de ese modus operandi, y quizás quiso replicar lo mismo. Porque de algún modo toma actores relacionados también con el mundo de los campamentos, también parece que hay una persona que recibe un premio hace poco de la derecha humana, que también te relaciona con el mundo de Pablo Roja, y él crea su propio partido, porque yo no tenía más cabida quizás en RD, porque en RD, como todo partido político, es centralizado. ¿Y quién tenía la mano en el mundo central? Catarina Pérez, no Ricardo Díaz, que profundamente, alguien de la ciudad nada más, en política. Yo creo que quiso replicar ese sistema, y hoy en día, como el agua le está mojando los pies del caso Fundación Pro Cultura, tira aquello que es una sistemática, en tu caso, en su modus operandi a Ricardo Díaz. Porque si tú te fijas, el presupuesto, la mal gestión de su presupuesto no era culpa de él, es culpa de la prensa o hasta de los serenios. Y nunca, entonces acá tampoco él, de nuevo, apunta de leo a otra persona para no él pronunciarse realmente sobre el episodio de La Cebolla, sobre cómo fue manejado el caso Pro Cultura. Y yo creo que hace poco, muy poco, la actual delegada, también acá tomó una acción que también puede dificultar el relato que se instaló en torno a Pro Cultura y que quisiera que, en realidad, el gobierno regional acá no cometió ninguna violencia. Además, para cerrarlo de Pablo Rojas, digamos, mano derecha del gobernador, si te fijas, ¿dónde fueron a buscar los capacitados de Pro Cultura? A este grupo de personas capacitadas para evitar la fachada, fueron los campamentos. Y lo raro es que no fue ningún llamado público. Porque si tú les dices a 38 personas, te vamos a pagar un millón de pesos durante 4 a 5 meses, sin que tengas experiencia alguna, a los 15 minutos tú tenés mil personas en la plaza pública, digamos, apelando. Sin embargo, acá no, acá se fue a buscar acampamiento. O sea, manteniendo la misma línea, existe en Antofagasta por diversos grupos una tarea de un control político electoral en las tomas.